Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante de este martes. Miguel Ángel Noria Huizache, director de servicios municipales de Villagrán, fue atacado a balazos al salir de su casa. Minutos después murió. Los hechos se registraron en calzada de la venta, lugar donde vive el funcionario y se disponía a reportarse a su trabajo. No se tienen mayores detalles de la mecánica del ataque, solo se reportó un hombre herido que fue trasladado de urgencias al hospital. Noria Huizache tenía 39 años y ocupaba el cargo de director de servicios municipales desde la administración 2018-2021 y fue ratificado para esta gestión 2021-2024. El conductor de una camioneta que chocó a un vehículo en la zona centro de León intentó huir de los tránsitos municipales que lo perseguían luego del accidente vial, donde tres adultos y un menor de edad resultaron resionados. Los hechos fueron grabados por una cámara de seguridad y se registraron el pasado viernes 13 de mayo a las 21.43 horas en el cruce de la esquina de las calles de Emiliano Zapata y Rosas Moreno. El video fue difundido en redes sociales y muestra el momento en el que el conductor de la camioneta Tornado circula sobre la calle Emiliano Zapata en aparente exceso de velocidad. Cinco menores de edad originarios de Guatemala se encuentran desaparecidos. Por tal motivo se activó la alerta Amber Guanajuato, debido a que se teme por su integridad y que sean víctimas de algún delito. La desaparición de un menor de 12 y cuatro adolescentes de 17, entre ellos una niña, ocurrieron el pasado domingo 15 de mayo y hasta el momento se desconoce su paradero. La ficha difundida señala que los tres adolescentes salieron de su domicilio aquel 15 de mayo y que hasta la fecha nada se sabe de ellos.